Y ahora nos vamos a ir hasta Egipto, estamos siguiendo imágenes en vivo y en directo de todo lo que ocurre en ese país. Además, recordemos que en este contexto son miles de personas que están congregadas en la plaza Tahrir pidiendo la dimisión del presidente Mohamed Mursi cuando se cumple un año de su gestión de gobierno. Por cierto, que al menos cinco ministros de su gabinete, del presidente egipcio Mohamed Mursi, renunciaron este lunes tras estas protestas antibugnamentales que se han desarrollado el fin de semana y que continúan hoy lunes, según lo confirman agencias internacionales. Hoy, un grupo de activistas además atacó y saqueó la sede del oficialista Hermandad Musulmana en la capital del Cairo. Vamos a escuchar un poco el audio de lo que ocurre en Egipto. Los funcionarios que dimitieron son los titulares de la cartera de turismo, medio ambiente, comunicaciones y asuntos jurídicos. Entre tanto, también los organizadores de esta protesta dieron un plazo de 24 horas al mandatario para abandonar el poder e instaron a la policía y al ejército a respaldar la voluntad popular. Estas protestas en Egipto han dejado un saldo lamentable de 20 fallecidos. Un tema que estamos siguiendo de cerca a través de la pantalla de teléfono.